Van a ver esta unidad que va por la Julián Coronel y aparecen cinco pillos, cinco maleantes. Le da el puesto a la chica, este de aquí, perfecto. Y van a ver más adelante, 18 horas 22 minutos, creo que es más o menos, dice el reloj ahí. Entre la tarde y noche ya. Y van a ver más adelante estos pillos, cómo empiezan su trabajo, pues no, entre comillas. A robarle a Raimundo, ahí está, ahí está, ese de ahí es el que le da el puesto a la señora, saques un arma y lo amenaza al chofer, y ahí está, mano armada, ahí está. Todo el mundo a agacharse y empiezan a robar, ahí hay uno, ahí hay dos, más ahí hay tres, cuatro, cinco pillos. Empiezan a hacer pelo y barba a robarse lo que no les pertenece a los pasajeros, a toditos. Miren ahí, con un revólver el uno, el otro también más al fondo y sigue el robo, sigue el robo al fondo. Todo el mundo asustado, este tipo iba sentadito, le cede el puesto a la señora con tremendo paro, pues no. Y empiezan a robar más adelante, le dicen al chofer que pare la máquina, que se detenga. Adelante bien ubicado dos y al fondo tres también, iban como pasajeros, estos iban como pasajeros. Pero le robaron a todo el mundo en esa unidad de transporte. Déjenme recordar el número. El número de la unidad es... Ajá, la línea 89. Ajá, la línea 89.